Yo soy, yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy Aquí tengo mi lugar, mi son y mi poesía Mi montaña y mi bahía, mi sol, mi río y mi mar El prado y el bulevar Y el barrio donde nací Y la canción que escribí Que libre remonta el viento Para decir lo que siento por saber que soy de aquí de cien fuegos Yo soy, yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy Aquí del fin fue canción con su guitarra viajera Y nació la cien fueguera luna de José Ramón Aquí nació el Aragón con su sonido sin par Y nació para cantar al mundo ven y morir Y nació Luis Gómez que supo tanto improvisar ese viejo Yo soy, yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy, yo soy, yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy, yo soy cubano de cien fuegos Yo soy, yo soy cubano de cien fuegos 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 Yo soy cubano de cien fuegos